No sé si le gusta el jade, tal vez prefiere la obsidiana, le ofrezco este collar, quiere ver una pulsera, se vende, no diga que no se lo han prestado, ni que el cielo está nublado, y ya no me regatee, déjeme el auto pagado, se vende, se vende, todo se vende, si encuentra algo que le guste, obvio se vende, se vende, todo se vende, bueno, bonito y barato, todo se vende. Que bonito es el amor, me hacía nunca primavera, cómprele su amor una flor, mi amigo se la hace con palmera, se vende. Que con el paso del tiempo, el vino se hace bueno, pues tráigame tongalón, que con mis cuates, yo me lo bebo, se bebe, se vende, todo se vende, si mira algo que le guste, obvio se vende, se vende, todo se vende, bueno, bonito y barato, todo se vende. Que no has conocido a nadie, que te bese como yo, que no hay otro hombre en tu vida, que de ti se beneficie, me vendo. Que si quieres decir sí, cada vez que abres la boca, te lo empaco muy feliz, pa' que te lo lleves en una bolsa, se vende, se vende, se vende, todo se vende, si mira algo que le guste, obvio se vende, se vende, todo se vende, bueno, bonito y barato, todo se vende, se vende, todo se vende, todo se vende, pues mira algo que le guste, obvio se vende, se vende, todo se vende, si mira, bueno, bonito y barato, se vende, se vende, se vende, si mira, bueno, bonito y barato, se vende, oh, shit.